¡Suscríbete al canal! Eh... no, no, no. Ah, ok. Gracias. Ya lo lleno esto. Apaga la luz antes de irte. Chao. Mira esto, Fernando. Fíjate. Mira. Ahí pareciera que hay otro vehículo metido en el accidente. Sí. Sí, se ve. Se ve. Bueno, también podría ser que la huella sea de otro momento, Rey. Sí. Ya, perdón. Permítale. Pero esto tiene que ver con el... con el peritaje. Tendría que estar. Claro que... No puede ser, pero... Sí. ¿Qué es esto? Lo veo yo con la lupa. Y los que hicieron el informe no lo vieron. Y tiene que estar en... Claro, en el peritaje. No. ¿Qué? ¿Qué? No está. No está. Concedeme que esto es raro. Bueno. ¿Tenemos algo más? Mi amor. Mirá todas las cosas que compré. Te morí. Mirá lo que tengo justo en la mano. ¿Ves que parece una hielera? Pero no. Porque es de cerámico. Entonces vos cortá los pedacitos de perboleta. Los metés todos acá. Los tirás en la parrilla. Después pinchás. Tuc. Al buche. ¿Qué te parece? Se lo podemos regalar a Tato. Porque acá no hay parrilla. Ah, no hay parrilla. Pero cuando tengamos una casa con pilete y con parrilla la vamos a poder usar. ¿Qué te parece? Otra cosa que compré. Latas de atún. Un montón de latas de atún para hacer. Tengo atún con tomate. Cebolla. Cosas. Tartas. ¿Qué te... No compré abrelatas. ¿Podés creer que no compré? ¿Vos tenés un abrelata? Me quiero más. No compré. Abrelata, pero lo que sí compré. Te muero. Y cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Ya mirá. Te cerrá los ojos. Cerrá que te hago. Te doy. Te doy. Desfile. ¿Qué? ¿Y? Falta aprender a cocinar y ya lo vas a poder usar. Sé cocinar. Mi mamá siempre dice que sabe leer, sabe cocinar. ¿Me trajiste un regalo? ¿Me crees o qué? Te compré que compré un portero de tránsito. Ay, mi amor, es tu papá. Lo guapo que está tu papá. Tenemos que poner un... En un espacio... Pará. Lo vamos a poner acá. Entonces, cuando vos entrás, lo primero que ves es al guapo papá. ¿Qué te parece? Otra cosa. A ver, esta. ¿Cómo te puedo...? Lo vamos a... Este... Ah, acá. Este lo vamos a poner acá con un poquito de... ¿Puiste al club? Sí. Ah, ¿y hablaste con Tato? Sí, ¿por? No, para ver si te había comentado algo, un tema, si te había hecho algo de mí. No, no, no. ¿Qué me querés preguntar? Dale, pregúntalo. No, es que... Te lo quiero decir porque tuvimos un pequeño inconveniente y él estaba un poquito ofuscado y se... Pues, digo... Como Mike, yo la defendí porque... Es mi mamá, ¿viste? A pesar de su carácter y él, no sé. De hecho, de la casa y... Pero si no te comentó nada, quiere decir que... Ya se le pasó el tema y no le importa. Lo que yo no quiero es generar ningún quilombo entre ustedes dos que tienen una relación, ¿viste? Son muy unidos. Y por culpa mía, o de mi mamá, que ustedes estén peleando me parecería ridículo. No me gustaría... Espera, ya está. Ajá. Si no me dijo nada es porque se le pasó. Te amo. Está bien. Olvídate por el momento de las huellas del neumático. Acá tenemos algo mucho más interesante. Fíjate. Hay pintura azul en los golpes del coche. Pintura de otro auto. En caso de que haya habido una colisión. Bueno, pero... Estamos en la misma que con las huellas, ¿verdad? Porque podría ser un choque que hubo en otro momento también. Bueno, si hay algo que Laura me enseñó con este caso es que tengo que sospechar de todo. No tengo que descartar ninguna conjetura. Acá tenemos la lista de testigos que se hizo en su momento. Bueno, hay que actualizarla. Bueno, bueno. ¿Sabes? Bueno, quizá podamos rescatar a alguien de esa lista. Alguien que tenga algo de memoria y nos pueda dar algún detalle más. ¿Eh? Bueno, muévete. Muy bien. Bueno, Liz Taylor, ¿vamos? Ah, ya está. Ya, qué rápido. Sí, te dije. Hicieron un par de llamaditas y nada más. Ya estoy aquí, Liz Taylor. Bueno, ¿y qué hacemos? Nos quedamos acá, ¿no? No. Vamos, vamos a mi casa, ¿te parece? Ah, bueno, sí. Dale. Dale. Bueno, vamos, vamos. Vamos. Renaro, Renaro, Renaro. Pero en cualquier momento cae de nuevo. Cualquiera del entorno lo denuncia y se va a cantar. Se va a cantar. Sí, sí. O lo venden o se matan entre ellos. Se matan todos. O lo venden o se matan entre ellos. O lo venden... O se matan entre ellos. O lo venden o se matan entre ellos. O lo venden o se matan entre ellos. El teléfono. Yo voy a citar al gran filósofo de la Junta en este momento. Nena, ¿vos querés morir en ese instante? ¿Qué te pasa? ¿Es verdad que Tato te dijo que te lo arches a Lalo? ¿Eso te dijo? Si tenés alguna duda, hablalo con él, ¿sí? Lo vas a hacer. Y lo vas... ¿Vos te das cuenta que si fuera varón en este momento te dejaría comiendo una serie de moclamocos? ¿Soplamocos? Aprende a hablar, querido, primero. Y segundo, aprende a embocar esa y después me llamás. Dale. ¡Ay, Lalo! ¿Qué haces, lindo? Qué bien que te queda el negro. Estás muy lindo, ¿eh, mi hija? ¡Qué lindo! Decime, ¿te parece que me vestí bien? Eh, Tato. ¿Eh? Sí, sí, estaba saliendo para allá. Ahora, en media hora estoy por ahí. Dale, un abrazo. Chacho. Este... ¿Salí? Sí, voy a ir a ver a mi mamá que está... en un hotel. Pobre, un bajón. Voy a tomar un cafecito. Está bien. ¿Vos? Me voy a ir a lo de Tato, que no sé qué me quiere proponer, no sé. No. Ah, pará. No fue tanto que toda la culpa fue mi mamá, ¿no? O sea, fue bastante repartido. Y además, yo, lo mío... Si vos pudieras, de mi parte, decir... O sea, disculparme. Sí, mi mamá, te creo que es una cosa de mujeres, ¿no? No, perdón. Todo bien. Chau. ¿Te acompaño a la puerta? Chau, mi amor. Chau. 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 Hola. Mía. Cris, qué sorpresa. Mirá, yo sé que habíamos quedado en tomarnos un tiempo, pero me quedé preocupado. Estaba mal y... Y eso, quería saber cómo estabas. Mejor. ¿Y pensás en mí? Sí, me hizo mucho bien estar con vos. A mí también. Nunca me sentí así tan contenida, protegida, sin que esperen nada a cambio. Y eso es el amor. Fue muy lindo, nunca me voy a olvidar. Yo tampoco. No me voy a olvidar nunca, jamás, en la vida. Nada, fue nuestra primera vez y... Y vas a ver que vamos a tener muchísimas más. Vos y yo no necesitamos nada más. Gracias por estar cerca mía, por quererme así, por no preguntarme nada. No, gracias a vos. Gracias a vos por entenderme, por darme tiempo. Gracias porque sos. Sos increíble y me das fuerzas para que yo soporte la distancia. Vos a mí también. Y ya vas a ver que ya va a llegar el momento en el que podamos estar solos, tranquilos, sin tener que explicarle nada a nadie. Cris, ¿confías en mí? Obvio que confío en vos. Prométeme que siempre vas a confiar en mí. Yo quiero lo mejor para los dos. Y yo también. Y de a poco las cosas se van a ir solucionando. Hasta ese día, entonces. Hasta ese día. Te dije que estoy enamorado. Y yo a vos te dije que estoy enamorada. ¿Qué hacemos? ¿Qué plan es? A ver, a ver, ¿qué quería hacer? Adivina. Bueno. ¿Y además de eso? No sé. ¿Querés que veamos una película? Tengo un par ahí. Bueno. ¿Vale? Sí. Puedo pedir helado también, nos metemos a la cama, vemos una peli. Me encanta. Me encanta. ¿Pero una peli de qué? ¿De acción? ¿Qué quieres ver? A ver, a ver qué tengo. Pues, sí, tengo una de acción, un poco policial. Ajá. Está buena. Dale. Y si no, algo más romántico. Lo que quieras. O un triple X también. Eso me encantaría. ¿Sí? Sí. Bien. Póngase cómoda. Fui a vivir a lo del mono justamente para no tener que soportar a Marga en este momento. Yo pensé que me habías entendido. No, pero me pasa que me la fumé yo, querido. Tengo los polones llenos de Marga. Es insoportable. Se hace la dueña de la casa. Maltrata a Mirta. O sea, no, eso fue la gota que rebalsó el vaso. Sí. Y tu suegra, digo, la verdad que es insoportable. No, a entender te entiendo. Yo te entiendo. Yo estoy muy complicado con eso, ¿viste? No. Porque en realidad yo elegí la soltería. Vos estás casado. Bancátelas vos. De la mejor manera, te lo digo. Sí, estamos pasando un mal momento, nada más. Pero necesito aire, ¿viste? Era... ¿Te puedo ayudar en algo? Tengo una buena idea. Te podés exigenar. ¿Qué te parece? ¿Qué? Siempre tengo una buena idea, ¿eh? Salida de hombres. ¿Vos de verdad te pensás que yo en este momento estoy para salir de gira? ¿De verdad me estás hablando? No, no, no. ¿Qué dije? Salía de hombres, no me entendés. Una buena jornada de pesca. ¡Epa! Te sorprendí. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a pescar? Uf. Hace mucho. Si era la última vez que yo en este momento. Con mi viejo fui la última vez. Yo estaba, vos no tenías barba. Vos estabas. Bueno. Enganchamos el mecanismo a buscar la carnada. No. ¡Gracias! 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 Se ha reído Bueno, pará Tengo calor y tengo sed ¿Sí? Bueno ¿Querés que te traiga algo? Sí Martini Martini, puede ser, seco Sin aceitunas Sin aceitunas Vale, bueno Vale, te espero acá Sí, nada más Nada más ¿Segura? Segura Bueno La última vez que lo usé saqué a una carbonera Sí No, es genial, pero una fábrica de carbonera Por vina carbonera Por acá Ay, qué linda Yo espero que esto no sea una excusa para comer como desaforados e ingerir alcohol como locos Porque los conozco Quiero decirles, el verdadero pescador come cuando pesca o lo que pesca Ese mandamiento no me lo enseñaron en el colegio Igual lo está diciendo bien, Mirta El verdadero pescador Nosotros no, somos dos muchachos voluntariosos que bañan y hacen lo que pueden Y el muchacho, por sobre todas las cosas, siempre fue muy voluntarioso con los bagres que se ha comido ¿Qué miento? No, no, pará Puede ser, puede ser Pero hay que probar todo El caballero no paró de comer toda su vida huevo de esturión Distruyo, eso es caviar O fue una vieja de agua lo que te comiste Uy, qué ordinario, che No, no, es un ordinario Igual, ¿sabés qué? Mañana quiero ver si te acordás de cómo se pone la carnada Soy especialista en eso ¿A qué hora se van? Muy temprano A primera hora mañana Está enroscadísimo esto Estás tremendo, vos también te has enroscado Atiendo yo Bueno ¿Sí? ¿Vos? ¿Qué haces acá? Che, Tato, ¿sabés qué está? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino?